El tercer tramo de esta entrega de Calidad de Vida Ya está con nosotros el doctor Pedro Bustelo para encarar el tema Ataques de Pánico Doctor, buen día Buenos días, qué tal, un gusto y una alegría estar acá En realidad hoy empezamos un ciclo que va a llevar varios micros varios programas de Calidad de Vida con respecto a los ataques de pánico, Juan Carlos En ese sentido, recuerden que tienen la página web www.fundacioncasabajones.org en donde ustedes pueden, los televidentes pueden mirar los programas del año pasado, ¿verdad? Los programas que más veces se han visto, ¿verdad? porque la persona puede ver el programa tantas veces cuanto quiera en la página son justamente los de Ataques de Pánico ¿verdad? Lejos, por lejos Más que, Pedro, más que los temas que habitualmente tratás sobre depresión o fobias o tratamientos sobre bipolares Sí, por ejemplo, sí sí, sí, realmente inclusive fueron los primeros en alcanzar la calificación de tener cinco estrellas ahí en la Internet, ¿verdad? Así que en ese sentido nos parece que realmente hay un interés muy grande por parte de la gente en cuanto a tener informaciones con respecto a los ataques de pánico no solo a nivel local, nacional sino a nivel global también, ¿verdad? Así que nos gustaría utilizar varios programas para hablar sobre ataques de pánico porque hay muchísimas personas que lo están padeciendo ¿no? Lo primero que nada entonces a comunicar es que es algo que está epidémico ¿verdad? Epidémico quiere decir que hay cantidad de casos nuevos todos los días ¿verdad? Siempre existieron los ataques de pánico el fenómeno nuevo es que sea tan frecuente ¿verdad? Es decir hay muchas, muchas personas con ataques de pánico Lo otro importante sería definir lo que son los ataques de pánico y no me gustaría irme sin comentar que muchas personas las personas lo viven en forma muy vergonzante ¿verdad? Vergonzante porque piensan en principio no saben qué es lo que les está sucediendo a ellos segundo ellos piensan que sólo les está sucediendo a ellos y les cuesta a veces compartir lo que están pasando y sufriendo y tercero a veces lo asocian como una especie de debilidad de carácter y no tiene nada que ver ¿verdad? ¿Cuál es la definición más aceptada de ataques de pánico doctor? Y un ataque de pánico es un ataque en donde efectivamente la persona siente una cantidad de síntomas en su psiquis y en su cuerpo vinculados al miedo al miedo extremo ¿verdad? al pánico miedo sin que haya una razón lógica para tener miedo por ejemplo si estamos en un comercio y de repente hay un copamiento todos vamos a tener pánico ¿verdad? miedo de ser heridos de ser lastimados de ser asaltados de ser secuestrados etcétera ahora si yo entro a un supermercado que está tranquilo y tengo un ataque de pánico eso no es normal ¿verdad? y bueno la verdad es que muchas veces al día muchos uruguayos en muchos lugares del país les sucede que van a un universitar departamental tienen un ataque de pánico y se bajan y se quedan en la carretera aunque afuera esté lloviendo por ejemplo estos son datos de la realidad cantidad entran a un shopping y se tienen que ir inmediatamente del shopping entran a un cine y se sientan de repente cerca de la puerta de salida del cine por miedo a tener un ataque de pánico en el transporte colectivo urbano sucede lo mismo muchas veces personas que manejaban dejan de manejar personas quedan encerradas así que en cierta forma habría que diferenciar primero lo que es el miedo de lo que es la ansiedad ¿verdad? el miedo es como una ansiedad normal frente a un peligro real que nos protege ¿verdad? que sería del Homo sapiens nuestra especie si no hubiéramos tenido miedo a los leones a los tigres a las fieras salvajes que son peligrosas para los seres humanos ¿verdad? pueden llegar a devorarnos ¿verdad? entonces el miedo es algo normal es algo que nos protege ¿cuál es doctor Bustelo la frontera divisoria entre el miedo normal de ese del que tú estás haciendo referencia del miedo patológico y el miedo patológico es absolutamente desproporcionado con la situación ¿verdad? es decir porque entrar a un supermercado en donde no está habiendo un copamiento ni un robo ni nada es algo que no te entraña ningún peligro en sí ¿verdad? la probabilidad de que ocurra un asalto existe pero es realmente baja ¿verdad? así que en ese sentido depende depende del barrio ¿no? porque la verdad que la seguridad ciudadana en algunos lugares del país está complicado pero realmente digamos el miedo y la ansiedad se le parecen también la ansiedad por ejemplo no es toda mala es decir si nosotros a una persona le aniquilamos la ansiedad con un ansiolítico queda como una especie de planta ¿verdad? queda sin expresiones en la cara vamos a dar un ejemplo de una ansiedad buena hay un cirujano de guardia le dicen que hay un niñito que fue atropellado por un automóvil el cirujano se pone ansioso le dicen que es hijo único que costó mucho conseguir ese niño porque sus padres hicieron un tratamiento de fertilización etcétera eso lo pone más ansioso al cirujano el cirujano va a apurarse más a calzarse los guantes va a operar con mayor precisión o sea que va a tener más ansiedad y va a funcionar mejor pero si esa ansiedad la subimos la subimos le empieza a temblar la mano y hace un desastre y no puede operar ¿verdad? así que la ansiedad en sí no es mala lo que es malo es el exceso de ansiedad la ansiedad patológica y también vamos a tener que hablar de angustia la angustia ya es la ansiedad sentida en el cuerpo ¿verdad? cuando ya se somatiza por ejemplo si alguien viene y me dice mira Pedro viste tu auto que le dejaste en la esquina del canal si recién pasó un camión se lo llevó puesto y quedó destruido evidentemente ni bien me transfieran esa información yo voy a sentir en mi estómago que mi estómago se aprieta porque voy a tener un perjuicio económico entonces en ese sentido ¿verdad? eso sería angustia ¿verdad? la ansiedad sentida sobre el cuerpo en el ataque de pánico hay una cantidad de sensaciones psíquicas y físicas vinculadas a la angustia por una situación que en sí no tiene ningún peligro ¿verdad? por lo tanto esto fue una pequeña introducción pero vamos a ver si dedicamos varios micros a hablar de ataques de pánico y métanse en www.fundacioncazabajones.org que tienen un instrumento para saber si están o no con ataques de pánico gracias doctor Bustelo con mucho gusto interesantísimo ya quedamos entonces para el próximo martes continuar con este ciclo sobre ataques de pánico nosotros nos vamos les recuerdo mañana tema central tema que está en la agenda de este país y de esta sociedad uruguaya la violencia particularmente la violencia en los jóvenes se la transmite el mundo adulto bueno eso mañana minutos antes de las 11 aquí en la tele gracias por vuestra compañía la de todos los días en todo el país hasta mañana la de todos los días